Podrick es uno de los personajes más queridos por los fanáticos, un joven alegre y bien intencionado, dispuesto a ayudar a quienes sirve, siempre demostrando nobleza, lealtad, valentía, honor, trabajo duro y no rendirse a pesar de sus limitaciones, dando con entusiasmo cualquier tarea que haga, por difícil que sea. En este video tendremos dos visiones que pudieran darnos la respuesta del gran enigma que se cierne sobre Podrick, tan grande como él mismo. Permaneció leal a Tyrion, incluso cuando este último fue acusado de asesinar a Joffrey, y Tyrion se aseguró de que Podrick estuviera a salvo asignándole de escudero de Brienne de Tarc. Podrick tomó sus deberes con Brienne muy en serio, ella le correspondió dándole lecciones, entrenando, enseñando y guiando para que se convirtiera en un gran caballero. Una de las cosas más legendarias que ha hecho en la serie, porque en los libros no pasó, fue su aventura con las tres prostitutas en el burdel. Las chicas rechazan su dinero. Después de algunas preguntas se reveló que el dinero no fue aceptado porque el virgen Podrick era tan asombroso en la cama que el placer valía más que el oro para las chicas. Tyrion y Bronn se sorprendieron ante tal hazaña con unas mujeres que han estado con muchos hombres. Luego más tarde Rose menciona a un Varys confuso que todas las chicas dijeron que Podrick era el mejor que habían tenido y Varys preguntó si es porque tenía un miembro grande. Pero Rose dice que según las chicas no era particularmente grande, tanto como lo que hizo. Pero él le contesta diciendo que si bien las tres prostitutas suelen ser muy descriptivas, lo más que pudieron decir sobre la maravillosa experiencia fue que era difícil de describir. Hay una teoría en el canal de Joe Magician muy factible. Les dejo el link en la descripción donde habla detalladamente que en realidad Podrick no hizo nada extraordinario, sino que en varios capítulos los guionistas magistralmente nos fueron revelando lo acontecido. En resumen todo fue un plan de Meñique para llegar al círculo de Tyrion y por medio de sus chicas hacer que el joven Podrick revelase información sobre el pequeño león. Pues cuando este último fue relegado de mano del rey a convertirse en maestre de la moneda, los libros contables estaban en las manos de Meñique, quien fungía anteriormente en ese puesto. Tyrion, Podrick y Bronn fueron al burdel a buscar los libros. Entonces es ahí cuando Meñique pudo hacer un plan para por medio de las prostitutas convencer a Podrick que era extraordinario en la cama. Luego vimos que otras mujeres de la nobleza hicieron eco del rumor y el chico se volvió una leyenda. Básicamente Meñique haría lo mismo con Loras al enviar a espiarlo con Olívar. Loras creyó que el joven prostituto estaba interesado en él. Podrick es más inteligente de lo que muchos creen, pues ya sospechaba de las chicas de Meñique, dado que ahora hasta mujeres de la nobleza se fijaban en él, siendo integrante de una rama baja de una casa como los Pain. El despertar de Podrick es gracias a que incentivado por Tyrion, estudia, aprende y se cuestiona todo. De hecho Tyrion se entera que Meñique está desviando recursos de la corona a sus propios negocios, así que Podrick solo era un peón más del juego de tronos. Y yo sé que aunque es la posibilidad más factible, tanto fanáticas como fanáticos, para nosotros Podrick en realidad es un maestro de las artes sexuales como nadie en Westeros, porque es uno de los personajes que inspiran dado a que su historia es la de no rendirse jamás pese a los problemas que lo rodean. Así que tal vez, solo tal vez, Podrick tiene ese talento oculto de llevar placer inimaginable a las mujeres. Kelly Schremm, en un artículo para el portal Bustle, nos cuenta las razones por las que en realidad pudiera hacer que Podrick sea extraordinario en la cama. Nos dice que es genial obedeciendo órdenes, así que su capacidad para llevar a cabo instrucciones también es muy útil en la intimidad de la habitación. Las tres chicas simplemente pudieron decir qué hacer y él lo hizo con entusiasmo al pie de la letra. Agrega que es un chico muy respetuoso y la mayoría de los clientes de las tres chicas probablemente las tratan bastante mal, ya que para los hombres el pago de alguna manera equivale a propiedad. Así que experimentar la adorable sensibilidad de Podrick fue probablemente como un soplo de aire fresco para estas mujeres. Solo eso pudo haber sido suficiente para que le dieran a Podrick su tiempo gratis. También Podrick usa una parte importante de su anatomía, sumamente importante para cuando estás con tu amante, sus orejas. Y es que Podrick es un buen oyente. Siempre ha sido un hombre de pocas palabras. Tal vez solo escuchó a las mujeres desahogarse sobre sus problemas y el sexo nunca se incluyó en la ecuación. También en su artículo dice que Podrick pudo mentir, quizá en realidad las que mintieron fueron las chicas de meñique. Así que en estas dos visiones hay también coincidencias. Por último nos cuenta que quizá los dioses lo bendijeron con ese talento en las artes amatorias y tal vez le fue heredada una gran lengua, pues es familiar decir Eileen Payne a quien le cortaron esa parte del cuerpo y no sabemos si era igual de bueno que Jane Simmons con ella. Aquí están dos visiones sobre Podrick, dos visiones que en lo particular me gustan porque las dos hablan sobre un Podrick como uno de los personajes más entrañables de la serie y que sea cual sea su destino en ella, estoy seguro que Podrick al igual que a esas prostitutas nos robó el corazón. Espero te haya gustado el vídeo, compártelo, me ayudarías muchísimo. Cuídate mucho, nos vemos pronto y cuéntame qué piensas que pasó con Podrick y las tres chicas. Bye gone.